Dijo una voz popular, quien me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús del Nazareno, Antonio Machado. La Semana Santa es la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas, en especial la católica. Comienza el Domingo de Ramos o de Palmas y finaliza el Domingo de Pascua, Florida. En algunos lugares se inicia el viernes, el último de la cuaresma, es el caso de Guanajuato, capital. El domingo se conmemora el día que Jesús entró triunfal a Jerusalén y fue aclamado por la multitud. Nos narran los cuatro evangelios. En muchos lugares los fieles católicos acostumbran comprar palmas fuera de los templos y entran al servicio religioso esperando que los sacerdotes lo bendigan. La misa en el Vaticano será celebrada por el Cardenal Leonardo Sandri. Ahí estará el Papa Francisco. Ayer, hace unas horas, salió del hospital. El jueves es sagrado. Y más para el Papa Francisco. No solo porque ese día marca el comienzo de lo que se llama Tridio Pascual, periodo de tiempo en el que la liturgia conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino porque el Papa ha hecho del lavatorio de los pies una cita obligada. Francisco celebrará la misa esa noche de forma lamentablemente restringida entre los internos del Instituto de la Periferia de Roma, una cárcel en la que estuvo hace diez años. La Casa Casal de Marmo se llama. Ahí lavará pies, no sabemos a quién, seguramente a varios presos, a varios internos. Ese día también muchas personas acostumbran a hacer la visita a los siete templos donde se recuerdan los lugares donde Jesús tuvo que ir para ser juzgado. Ese día en algunos templos católicos se hacen enormes altares decorados con frutas, flores, banderas y muchas velas. El viernes se recuerdan la muerte de Jesús por la noche en Roma ocurre el tradicional vía crucis en el Coliseo. No conozco aún los temas que se meditarán en las catorce estaciones que componen esa oración. El sábado 7 de abril es el sábado de gloria, es el sábado de la semana del primer plenilunio de primavera y también es el tercer día del tridio pascual. Y resucitó al tercer día según las escrituras. Y el domingo 8 de abril es el día de resurrección o de Pascua, Florida. De hecho, ese domingo es la fiesta más importante para todos los cristianos del mundo, ya que se conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesús al tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua católica marca el fin de la Semana Santa. Y aunque todas las semanas son laicas, me gusta mucho la Semana Santa. Buena Semana Santa a todos.